Es la última canción que yo te canto, es la última canción que te dedico, la inspiré en tu traición como un recuerdo de nuestro gran amor, amor marchito. Son los últimos momentos que en ti pienso, son las últimas molestias que te doy, son las penas de mi alma que pa' siempre, para siempre se despiden de tu amor. No quiero que me veas pendido en ronco, como tú no te vas, yo sí me voy. Es la última canción que yo te canto, son las últimas molestias que te doy. No quiero que me veas pendido en llanto, como tú no te vas, yo sí me voy. Es la última canción que yo te canto, son las últimas molestias que te doy.